Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde encuentres visualizando otra nueva cápsula o píldora formativa, en esta ocasión, conferencias y eventos, guía de supervivencia zombie. Antes, ¿quién nos habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopor Inmobiliarias, un gran apasionado inmobiliario y me siento orgulloso de ser reautor a nivel internacional. Aún así, te seguirás preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Bueno, aquí un pequeño resumen de mis conocimientos y aptitudes. Soy agente homologado por la Generalitat de Cataluña, soy Spain CRS, pérdito judicial inmobiliario activo y miembro ejerciente de Ampif, soy consultor de mercado residencial por la EFI, soy diplomado en karate inmobiliario y samurai inmobiliario por Noteges Club, titulado por IBM y titulado en artes gráficas por el gremio de Barcelona, soy mentor coag certificado para desarrollar formación inmobiliaria, de ahí que me anime a hacer estas píldoras o cápsulas formativas, y tengo designación de reautor por la NAR, National Association of Reautors. Sumando que soy Worldseller de Paypal, soy Powerseller de Bay, tengo múltiples formaciones en CRS, somos expertos en inmuebles destacados aquí en Barcelona, en España, para lo que necesitéis de nosotros, somos youtubers, muchísimas gracias a todos los que nos seguís y a todos los que se incorporáis día a día en nuestras listas, y soy socio fundador de Vendopor Inmobiliaria, entre otras empresas. Una vez hecha esta presentación de obligado rigor para quien no me conozca, pasamos a conferencias y eventos. Guía de supervivencia zombie. La primera parte de la guía, reserva tu habitación con antelación. Aprovechate de los descuentos hoteleros y del conjunto de conferencias. Adelántate al tiempo. Estate preparado para todo aquello que pueda echarte la madre naturaleza. Planifica tu ataque. Sigue las conferencias en Twitter. Prepárate un botín y lleva tarjetas de visita. Acuérdate de traer dinero. No pierdas el tiempo con cajeros automáticos. No vale la pena gastar tu tiempo. Asegúrate de tener suficiente batería en el móvil. Llévate el cargador encima a todas horas. No pierdas actualizaciones importantes de tus contactos sociales, ni notas relevantes, ni actualizaciones importantes por culpa de una mala batería. Aprovisiónate. Usa las redes sociales y otras herramientas para guardar tus conocimientos adquiridos. También para compartir con tu equipo en casa. Sea amigable. No te olvides de ser social. No seas tímido. No seas tímida. Da la mano antes de la tarjeta de visita. Nunca comas solo. Nunca comas sola. Usa las comidas para empezar nuevas discusiones. No comas con compañeros o compañeras de trabajo. Hazlo con alguien nuevo. Apunta y dispara. Intenta encontrar a un mínimo de 10 nuevos contactos al día de conferencia o de evento. Esos son 10 nuevas oportunidades de empezar negocios. Saca de la rutina el nuevo contacto. Cuando vayas a tomar algo, invita a una persona nueva. Es un buen karma. Comparte con los amigos. Trae de vuelta la información para presentársela a tu equipo. Haz un PowerPoint, un resumen, un Keynote. No te detengas hasta que hayas quedado satisfecho o satisfecha. Mantente hidratado, mantente hidratada. Tráete un aperitivo saludable. Y come bien. No es fácil mantener el ritmo de una conferencia. Mantén la calma. No te desahogues sobre temas relacionados con la conferencia. Te hace parecer malicioso. Sonríe. Como si de verdad te lo pasas bien. Las conferencias deberían ser divertidas. Es una reunión de las personas más importantes de tu área profesional. Así que disfrútala. Te deseamos una conferencia de miedo. Gracias a Inmobiliaria Vendopor. Y como siempre decimos, yo aprendo y mejoro continuamente. En esta ocasión, gracias a Feria Fincas. Estás buscando trabajo. En Vendopor Inmobiliaria lo encontrarás. ¿Deseas cambiar tu vida formándote para Mediador Inmobiliario o Mediadora Inmobiliaria? ¿Quieres asociarte a nuestra empresa y trabajar en el negocio inmobiliario? Visita vendopor.com barra empleo para ir directamente. Deseamos que tengas un feliz día. ¿Te ha gustado lo que has visto? ¿Quieres recibir otras píldoras o cápsulas formativas? Apúntate en FeriaFincas.com ¿Vives en Barcelona y buscas trabajo? Atento a la oferta. ¿Buscamos personas como tú? ¿Quieres aprender más sobre cómo empezar muy bien como agente de bienes raíces o Mediador, Mediadora Inmobiliaria? Enhorabuena. ¿Vives en Barcelona alrededores? Estás de suerte. Buscamos personas residentes en Barcelona para formarse de Mediador o Mediadora Inmobiliaria. Para las personas residentes de Barcelona de 25 a 55 años, visiten vendopor.com barra empleo para ir directamente. ¿Vives fuera de Barcelona? Estás fuertes para Barcelona por el momento presencial, aunque en feriafincas.com encontrarás formación online para comenzar con buen pie en el mundo inmobiliario. Para las personas residentes de Barcelona de 25 a 55 años, visiten vendopor.com barra empleo para ir directamente. ¿Te ha gustado la cápsula formativa? Puedes obtener más vídeos y cápsulas formativas para pegar un negocio en feriafincas.com o desea conocernos puede inscribirse a nuestros seminarios presenciales. Muchas gracias por seguirnos y, sobre todo, muchas gracias por vuestro tiempo, el cual espero y he disfrutado con esta nueva cápsula formativa para como asistir a conferencias y eventos. Y, como siempre digo, quedo a vuestra disposición en las redes sociales o en mi email directo en alejandro.com o en el teléfono 607-338-337, que estamos a vuestra disposición de 9 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente de lunes a viernes. 60 horas a vuestro servicio a la semana. Gracias y que paséis un feliz día. ¡Gracias!